Y ya regresamos jóvenes con más cumbia Mujer, tú llegaste a mi vida Como una extraña Ay mujer, tú adornaste mi vida en una mañana Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres tú la más ingaular Porque eres tú mi pareja igual Eres lo que sobre yo soñé Y ahí está el tema de estreno Para que la bailes rico Mujer Mujer, tú adornaste mi vida como una estrella Ay mujer, yo te adoro por ser tan linda y bella Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres tú la más ingaular Porque eres tú mi pareja igual Eres lo que siempre yo soñé Y este es un exclusivo más Con el sonido Mujer, tú adornaste mi vida como una estrella Y... Y... Mujer, tú adornaste mi vida como una estrella Y... 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 Gracias.